Ya hay muchos de ustedes que después de los años han dejado de sangrar ya, pero la infección está por dentro. Y ahora es un proceso doloroso porque es ir a la clínica y el médico tiene que reabrir la herida y limpiar por dentro. Perdonar es doloroso, pero es el único camino para la sanidad. Darío crece y normalmente escoge alguna carrera en donde puede impactar multitudes. Por eso Darío puede ser político, Darío puede ser un conferencista muy reconocido o Darío puede convertirse en el pastor y anhela tener una mega iglesia. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.